Doctor, mi caso es un poco complejo porque yo tengo una pareja, entonces él tiene problemas, tiene traumas de niñez que lo han llevado a ser un tipo de hombre, digamos que mujeriego. Cuando él siempre hace cosas, por ejemplo, para hacerme entender que él quiere lo mejor para nuestra relación, vamos a terapia, él lucha porque estemos bien, pero entonces por su patrón y su forma de vida, yo siempre estoy dudando de él. ¿Qué usted no me recomienda? Básicamente que vaya a terapia porque ya tú lo tienes diagnosticado por traumas de la niñez, él ha sido mujeriego. Eso es poco probable, el que es mujeriego es mujeriego por otras cosas, no por traumas de la niñez. Señores, un trauma es un trauma, la gente no sabe lo que es un trauma. Un trauma es una situación mental difícil, compleja respecto a cosas que a ti te pasaron y que te despierta reacciones desagradables tanto en tu cuerpo como en tu mente cuando tú te expones a situaciones parecidas a esas que te generaron el trauma. Entonces, vamos a tratar de entender mejor la cosa, principalmente, el hombre dominicano es mujeriego por un tema sociocultural. Yo lo he dicho muchísimas veces, el hombre dominicano es cuernero y mujeriego por un tema aprendido del abuelo, del papá, de los tíos, del entorno sociocultural, de bebedera, de gozadera, de parranda en el que se ha criado la mayoría del hombre dominicano en los últimos 100 años, ¿me entiendes?, en los últimos 200 años, que eso ha venido cambiando en este nuevo siglo por todo lo que ya sabemos también, pero principalmente el hombre mujeriego. Por eso, ¿y por qué chulo tú tenés 300 parejas y gozás con 300 parejas? Ahora, que usted tiene que entender que vivimos en una civilización y ser civilizados implica ajustarse, y vuelvo a lo de tiempo y espacio, uno tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Mis impulsos me están diciendo que a mí me gusta fulano, 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 pero yo decidí vivir en una monogamia exclusiva, que eso es lo que implica un matrimonio, entonces yo tengo que trabajar para modelar, modular esos impulsos que yo estoy teniendo de estar con fulano, 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 y si no sé cómo hacerlo, pues ahí viene lo de la terapia, pero no querramos argumentar y endosarle cualquier tipo de comportamiento mujerístico o machístico a un tema de que da un trauma en la infancia, porque es muy fácil así, no señores, la cosa va por otro lado.